Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un dinosaurio llamado Esperosaurus Bien, vamos a tomar la plastilina verde y vamos a apartar una parte para posteriormente hacerle sus espinas que van en la espalda Con la bola vamos a hacer un boceto, como lo hemos manejado con otros dinosaurios, otros animales anteriormente Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a sacar las patas, la cola y la cabeza, de esta manera Aplanando hacia abajo y formando cuatro tronquitos para hacerle sus cuatro patitas, de esta manera Lo primero que vamos a empezar a detallar va a ser la cola, lo vamos a hacer de esta manera Vamos a formarle también sus patas traseras, lo vamos a hacer de esta manera Haciéndole sus rodillas y sus piernas Y vamos a hacerlo en ambos lados Para las patas delanteras vamos a cortar un pedazo porque están muy largas las que hicimos Así que vamos a hacerlas un poquito más cortas, de esta manera Vamos a trabajarlas, que separen a las de atrás Y vamos a hacerle también sus pies, de esta manera Vamos a trabajar también con su cabeza, vamos a empezar a trabajarle su cabeza Alargar un poco su cuello y hacerle su boca con el pulgar De esta manera Vamos a empezar a darle forma Y vamos a empezar a pulir su cuerpo Para que quede visita su piel Para que sea más acabado, mejor acabado Todo y todo lo vamos a pulir bien Ahora, vamos a empezar a formar los dedos de sus pies ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo con la cúter, de esta manera Vamos a formarle cuatro dedos en cada pie De esta manera Así que ten mucho cuidado, no se vayan a cortar Listo Una vez que tenemos ya eso, vamos a hacerle dos perforaciones en la cabeza Para poderle hacerle los ojos Con dos bolitas negras de plastilina Vamos a concluirle los ojos, de esta manera Vamos a rellenar esos huecos que hicimos con plastilina negra Y listo Quedan ya los ojos de los ojos Ahora, vamos a empezar a fabricar muchas espinas En forma de diamante Muchas, sí, muchas espinas en forma de diamante Para su lomo De esta manera Así que queden con una especie de diamante o hoja de algo Pero antes vamos a hacerle perforaciones en su espalda Vamos a intercalarlas una por una Así como lo estoy haciendo yo Ahora Vamos a ver cuántos hoyos le hicimos Bueno, la misma cantidad de hoyitos que le hayamos hecho Esa misma cantidad vamos a hacer de hojitas o diamantes Vamos a hacer grandes y pequeños Los pequeños los vamos a colocar Atrás de la cabeza Y cerca de la cola Y los grandes los vamos a colocar en la espalda De esta manera Todos, uno por uno Una vez que lo incluimos con todos estos Vamos a rayar cada uno con la cúter Vamos a hacerlo con mucho cuidado Lo vamos a hacer por dentro y por fuera para que se vea bien De esta manera Así con mucho cuidado vamos a ir a cortar Ahora Cada espina vamos a hacer los dobles en la punta Para que se vea bonito Para que se vea Más original De esta manera Caprichosamente Bueno amigos eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el Dinosaurio Les invito a que se suscriban Si aún no se han suscrito Les invito a que se suscriban Y déjenme sus comentarios Regáname un like si les gustó el Dinosaurio Y bueno Nos vemos en el próximo video Chau